En Casa Esperanza, ubicada en la zona sureste de la ciudad de Estelí, se reunieron los agentes de pastoral familiar de la diócesis para participar de una jornada de formación en temas referentes a su trabajo de acompañamiento a las familias en las diferentes parroquias. En esta ocasión se abordó el tema de la nulidad matrimonial y las diferentes causales que podían llevar a declarar nulo el sacramento del matrimonio. La conferencia estuvo a cargo del presbítero Evaristo Martínez, especialista en Derecho de la Cámara. Amigos televidentes, nos encontramos en este momento con el padre Evaristo. Él está desarrollando acá en Casa Esperanza una charla, conferencia sobre asuntos propios del matrimonio en cuanto a nulidad que se pueden dar casos dentro de nuestra iglesia. Padre, para empezar, ¿quiénes están participando de esta actividad? Bueno, en primer lugar están participando encargados de pastoral familiar de cada una de las parroquias. Podríamos decir que esta es la pastoral diocesana de la familia, que han venido en otros momentos, que tengan diferentes formaciones, diferentes temas, y en esta ocasión han querido que se les hable del proceso de nulidad matrimonial que en la iglesia celebramos, en el caso de los tribunales. Porque se encuentran muchas, en las parroquias, muchos problemas en torno al matrimonio, muchos matrimonios que han sido ya destruidos, y que a lo mejor no hay posibilidad ya de solución, de poder reconciliarse. Y hay una última etapa pública, que la iglesia también les ofrece como una solución pastoral a estas personas, que puedan de alguna manera, en algún momento, acceder después a los sacramentos. Y eso es revisar los casos en torno, si hay elementos de nulidad, para finalmente ver y concederles personalmente la nulidad. A propósito de ese término, Padre, en los últimos meses, se creó una cierta confusión, por así decirlo. Gente que afirmaba que la iglesia ya podía, o estaba promoviendo la anulación de la nulidad, entre nular y anular, son los términos totalmente distintos. ¿Cuál es la diferencia entre estos términos anular y nular? Precisamente lo que nosotros encargamos en el tribunal, era el proceso de nulidad matrimonial, que es revisar si en ese matrimonio, al momento de celebrarse, hubo elementos que invalidaron ese acto jurídico en el momento. Cuando se habla de eso, que les explicaba yo mismo, que hay personas que dicen, no creo que me anule mi matrimonio, es decir, nosotros no anulamos el matrimonio, porque lo que ya está constituido, como el mismo derecho dice, no hay poder humano que lo disuelva. Solamente que en el acto, en el momento en que se celebró el matrimonio, hubo circunstancias que ya de por sí, en el momento, invalidaron el matrimonio. Es decir, el acto jurídico no se dio realmente. Eso es lo que llegamos nosotros a revisar. Ciertamente, últimamente, con mucha información que a veces se difunde en las redes, pues a veces se crea confusión. Es decir, la iglesia está dando más apertura a la anulidad. No, la iglesia siempre ha mostrado esos espacios, que son los tribunales, lo único que ha venido a querer facilitar más, porque en los últimos tiempos ciertamente ha habido más casos de anulidad. Ciertamente, los problemas se han agudizado más últimamente, donde muchas parejas, muchos jóvenes se casan a veces sin saber realmente el compromiso. Y eso ha mostrado que tenemos una población que le da menos importancia a lo que es el sacramento. Y entonces también, por tanto, hay más personas que, o sacramentos, que se han celebrado sin las condiciones de vida. Y entonces hay una propagación más en torno a esto. Pero las mismas soluciones la iglesia las está ofreciendo. Las mismas instancias han estado siempre. Lo único que la iglesia quiere es más cercanía, en primer lugar, de lo visto y de las instancias judiciales, porque son problemas que están allí de alguna manera. Pero que, a veces por falta de información, o las personas desconocen esto y no se les ha hecho el debido trámite o el debido asesoramiento para poder iniciar un proceso de liga matrimonio. Entonces, para que nuestros televidentes queden claros con eso, la iglesia no anula el matrimonio, simplemente después de una serie de estudios y análisis, se declara que el matrimonio es nulo, si hay algún vicio al momento de realizar ese momento. Exacto, así es. Seguimos sosteniendo en la iglesia que el matrimonio es indisoluido. Ahí mismo Papa Francisco lo ha ratificado. Eso no está en discusión. La indisoluida del matrimonio siempre está. Lo que pasa es que, como explicaba anteriormente, el matrimonio es una vocación, el matrimonio también lo constituye el consentimiento. Es una vocación y si la parte, una de las partes no es hábil, o el sujeto capaz para asumir una obligación, y entonces estamos ante un acto privado que posiblemente no existía. Bien, muchísimas gracias, Padre. El Padre Evaristo, compartiendo con la pastoral familiar Diosesana en este momento temas que corresponden a la nulidad del matrimonio, misma que han sido solicitadas por los miembros de esta pastoral, les sea catequizada. Si cabe mencionar también, sería bueno que los televidentes, los fieles mismos de nuestra diócesis, que de alguna manera siguen también la información. Sé que hay muchas inquietudes en las personas, gente que no está aquí o no van a la iglesia, pero que de alguna manera ven la información y que tienen alguna dificultad en torno al matrimonio, o simplemente quieren informarse cómo funciona el proceso de nulidad matrimonial. Lo que recomendamos siempre es acudir a su padre, a la parroquia, a su sacerdote, o a alguna familia, a un matrimonio cercano a la parroquia, para que de alguna manera les oriente cómo o dónde pueden acudir para iniciar un debido proceso. Aquí en la diócesis, pues, para información, pueden acudir con el Padre Francisco Morales, el trabajo en la universidad, la UCATSE, o con el Padre Adalí Carrasco, que está en la parroquia de la actividad. Muchísimas gracias, Padre. ¿Cuál es información? Te escucharon amigos televidentes, acudir a su párroco cuando se presenten este tipo de situaciones dentro del matrimonio. Nos encontramos con Doña Vilma Cruz. Ella está participando de esta charla, de esta conferencia, que se está brindando a la pastoral familiar diocesana, acá en Casa Esperanza, sobre temas propios del matrimonio, como lo es la nulidad. Buenos días, Doña Vilma. Coméntenos, ¿de qué parroquia viene? Buenos días. Mi nombre es Vilma Cruz, soy de la parroquia María Reina de Panacahuila. Un saludo a todos nuestros ingresos de Panacahuila. El tema que estamos tratando es un tema muy importante, ya que esto nos va a ayudar a fortalecer la pastoral familiar, nos va a ayudar a poder ayudar a otras parejas en nuestra parroquia y fuera de nuestra parroquia. ¿Considera entonces que participar de este tipo de charlas, de conferencias, le va a ayudar, como ya lo ha dicho usted, para poder a su vez ayudar a las parejas con las que ustedes trabajan en nuestra parroquia? Claro que sí, es muy importante. A mí me hubiera gustado que muchas parejas de Panacahuila hubieran podido venir a este encuentro para enriquecerse y así fortalecer nuestra pastoral familiar. Simplemente porque son temas que se dan mucho en nuestros matrimonios, en nuestras parroquias, y que se parecen de información para encontrar una solución óptima para la pareja, ¿no? Así es, es muy importante. Y subimos a nuestro padre que nos pueda seguir formando en estos temas. Entonces, su recomendación para que las parejas que estén pasando por alguna situación difícil en su matrimonio, acudan al parroquio para buscar la vida perdida. Sí, nosotros hacemos llamada a todos los matrimonios que están pasando por esta situación, que se acerquen a la iglesia, a la iglesia católica, para poder ayudar y poder fortalecer estos matrimonios que están pasando por esta situación. Gracias.